Un artista no se hace acumulando muchos éxitos, se construye sabiendo atacar y resolver sus decepciones. Los éxitos llegan, no sabes cuándo ni cómo van a surgir. Sin embargo los fracasos son constantes. La palabra fracaso no me gusta, voy a decir decepciones. Uno se cree que por crear algo, ese algo ya tiene valor. Eso es falso y hay que lidiar casi todos los días con esa sensación ingrata de pequeñas decepciones que parece que no te hacen avanzar. ¿Cómo son la vida de los artistas? Yo no sé cómo será la de los demás, pero sé cómo es la mía. Existen los éxitos, pero los puedes contar con los dedos de una mano. Sin embargo, todos los días, todas las semanas tienes que estar en tu estudio, sentarte frente a tu caballete, frente al barro para modelar, frente a tu mesa con un papel de dibujo y ponerte a crear, a transmitir tus ideas. ¿Cómo se hace esto cuando tienes facturas que pagar, el alquiler se te acaba de escropear el coche y tienes 80 euros en tu cuenta? ¿Cómo se hace cuando han pasado varios meses y tienes cero ingresos? ¿Crees que la vida de un artista se resuelve todo con dinero? No, eso está claro. Pero la presión económica de las deudas, de las facturas impagadas, del alquiler y de todos los imprevistos económicos que tenemos alrededor, va a generar un ambiente que va a complicar mucho poder abandonarlo todo, olvidarte de todas esas preocupaciones que son tan importantes en nuestra sociedad y hacer como si no existieran para encerrarte en tu estudio y ponerte a pintar o a modelar algo que seguramente no vas a vender. En las redes sociales se muestran los éxitos, se dan vuelta los cuadros terminados. Exponemos cómo hemos montado una exposición, pero nunca se transmite los momentos difíciles, internos, propios e íntimos en los que uno tiene que generar obra tras obra, día tras día, meses y años tras años sin la preocupación de todos los problemas que esta sociedad donde vivimos acarrea el vivir en ella. Problemas familiares, personales, con hijos, con parejas, económicos... Todos ellos siempre forman parte de nosotros. ¿Cómo tenemos que hacer para olvidarnos de todo eso y centrarnos en lo único importante que es pintar un cuadro? Me podéis imaginar la cantidad de veces que a mí me han dicho, pero si solo estás dibujando, si solo estás pintando, en esos momentos ese dibujo y ese cuadro debe de ser lo más importante que tienes en tus manos en este instante. Y el motivo es que todos los problemas y todas las situaciones tóxicas que tenemos a nuestro alrededor, al igual que tiene el resto de los que viven junto a nosotros, para un artista son extremadamente dañinas, extremadamente tóxicas. Y hay que hacer un ejercicio muy complicado para abandonar, separar y olvidar todos esos problemas y centrarte en el valor de una línea, un tono de gris, una veladura... Solamente en esos momentos podrás resolver tus obras. Mezclar esas dos facetas es realmente complicado y ese es el éxito de cómo vivir el arte y cómo ser artista. Las grandes exposiciones, incluso los éxitos económicos con los que pagan por tu obra, son momentos extraordinarios que van a afianzar tu proceso creativo porque te van a permitir pagar esas facturas, pagar el alquiler, etcétera. Sin embargo, esos momentos llegan, antes o después llegan, de mayor o menor cuantía, pero llegan. Por el contrario, las horas que estás en tu estudio trabajando son constantes. Siempre tienes que estar centrado en tu trabajo y esa balanza es la que es realmente complicada para una artista. En un vídeo anterior comentaba los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Por qué siempre tenemos que luchar ante el predominio del hemisferio izquierdo? Porque el hemisferio izquierdo controla los valores numéricos, la economía, lo material, lo tangible. Entonces, la vida cotidiana de un artista tiene que separar todos esos problemas, y fíjate si son importantes, para poderte aislar y entrar en tu mundo creativo, utilizar la parte derecha del cerebro y dedicarte a tu obra. Cuando vives en pareja, tienes una familia, y algunos de vosotros será la situación, qué difícil es que ante todos los problemas cotidianos y día tras día, mes tras mes, están ahí, pero uno se mete en el estudio y tiene que olvidarse de todo para continuar con un trabajo que, como decía antes, es muy posible que no vendas, y no se vaya a transformar en dinero. Entonces, ¿para qué lo haces? Es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué trabajas en algo que no sabes ni siquiera si lo vas a vender? Es que con cada obra y con cada trabajo y con cada minuto que pasas en el estudio, te afianzas con, yo voy a decir, con dos pilares, sobre todo dos pilares fundamentales. Uno, creas obras. La obra existe, antes no existía y ahora la has hecho. Eso ya es un valor. Y dos, estás generando un ritmo de trabajo. Es decir, después de una obra, vende otra y luego otra. El propio ritmo de trabajo es en sí mismo un valor enorme e intangible que no se suele apreciar. Y cuando llegan las decepciones, te van a encargar un retrato y no guaja, al final no se hace, la escultura que has dejado te la devuelven porque no se ha vendido, te han llamado para una exposición, pero al final no te seleccionan, o ni siquiera te llaman, o no tienes donde exponer cuadros. Todas esas pequeñas situaciones de gallinas, complejas y dolorosas, es el pan nuestro de cada día. Es lo normal. Y tienes que volver al estudio, volver a colocar tu caballete, tu lienzo, buscar los bocetos y hacer otra obra. La mejor solución y el único consejo válido contra las decepciones es el trabajo. Solamente las obras y la consecución de la producción de otras obras te va a resolver esa sensación de tristeza, pena, no voy a decir depresión. Pero son momentos duros, son momentos difíciles. Solamente el trabajo y tus cuadros, tus pinturas, tus escrituras, tus dibujos van a saber apoyarte para que veas tu estilo personal, que veas tu camino, que veas una y otra y otra y otra obra. Así que recuerda que el éxito siempre llega, pero para estar con él, tienes que tener tu ritmo creativo, muy bien estructurado y haber tenido mucha experiencia en gestionar esas decepciones. No dejes de trabajar, no dejes de pintar, de dibujar, de operar. Solamente las obras son capaces de hacernos sobrellevar todos esos momentos difíciles que no son de éxito. Los éxitos son puntuales. El ritmo de trabajo es cotidiano. Cuando descubras el poder que tiene tu ritmo de trabajo, es cuando empezarás a generar obras realmente tuyas, que surgen de la necesidad y son esas las que acabarás vendiendo. Espero que todos estos consejos te han servido y que a partir de ahora sepas un poco más cómo vivir del arte con Rodolfo Narargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!